Nunca, jamás había estado antes aquí. No conocía para nada esta parte de Chile y a Pirihueco mucho menos. Pero ahora estamos en un momento bien especial. Toda la gente de este pueblo se está organizando, está luchando en algo así como el desafío de un pequeño pueblo. Amamos nuestra tierra y amamos a Pirihueco. Están peleando, según nos dicen, por volver a ser chilenos. Y por eso, con esos troncos y esas banderas chilenas y argentinas, piensan cortar todo contacto con Chile. Y nosotros ahora vamos a estar acompañándolos tres días, hasta que pierdan o ganan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Terminal de embarque Puerto Furia. Estamos entrando a la barcaza para viajar a uno de los pueblos más remotos que posiblemente he conocido en mi vida, que es famosísimo. El pueblito de Pirihueco. Es solito que siga existiendo pueblo aquí en la zona sur-centro de Chile, que no tengan camino. Me van a caer en este auto. Está la embarrada. Igual son expertos, han subido, no sé, 20 autos en esta barcaza pequeña, pero aquí un montón de gente se va a quedar abajo. Capaz que se quede gente de Pirihueco abajo. Y es una barcaza al día, ¿eh? O sea, alguien de Pirihueco se queda abajo y perdió su día. Finalmente, después de 20 minutos, vamos saliendo a Puerto Furia hacia Pirihueco. ¡Qué maravilla allá! ¡Qué paisaje! Pirihueco es un lugar pequeño, apenas tiene como 80 habitantes. Es un lugar bien lejano, aislado. Es uno de los lugares más famosos, pero también, ojo, uno de los más desconocidos en nuestro Chile. Hoy día, Pirihueco despierta, se levantan. Todos sus habitantes se enfrentan como a un gran desafío. Posiblemente, creo yo, el desafío más grande de su historia. Llevan un cordero. Aquí no es muy común los corderos. La que lleva el cordero es la presidenta de la Junta de Vecinos, de Pirihueco. Dicen que está allá, vamos a conocernos. Dicen que es una mujer fuerte, ¿eh? Hola, ¿cómo está? Hola, hola. ¿Usted es Laura? Sí, yo soy Laura Gutiérrez. Laura Gutiérrez, un gusto conocerla. Le quería preguntar, porque estábamos viendo que llevan un corderito. Claro, sí, nosotros llevamos un corderito allá para tener en Pirihueco. Cuesta llevar las cosas a Pirihueco, ¿eh? No, acá cuesta mucho. Están súper aislados. Mucho, mucho. Y siempre, como usted pudo ver hoy día, el temor más grande de nosotros es quedar abajo. ¿Y ese corderito es para hacer un asadito o para qué? No, es una sorpresa que estamos preparando nosotros con la comunidad. Ah, ¿y cuándo va a ser? Queremos hacerla el sábado. O sea, vamos a estar ahí nosotros. Ojalá que nos acompañen ese día. Se sabe poco de este lugar, ¿eh? Al menos yo sé bastante poco. Es que la verdad tiene una historia medio oscura, ¿no? Algo sé de su auge como centro maderero por ahí por los años 60 en adelante. Que es como la fecha cuando Pirihueco entra recién en los mapas, ¿no? Aquí no hay siquiera caminos que lo conecten con Chile. Y ellos, de todas maneras, quieren ser chilenos. Y por eso están peleando. Nos encontramos con Roberto, que es una persona muy especial aquí en Pirihueco. Es el conductor, el chofer de la ambulancia. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 23 años. ¿23? Súper joven. Sí. ¿Y cómo llegaste a este lugar? Yo nací y criado aquí en Pirihueco. ¿Nací y criado? Sí, criado. ¿Y estudiaste aquí toda tu vida aquí? Sí, estudié. Hasta sexto. ¿Ya? Hasta sexto. De ahí me fui a Pañipulli, porque hasta sexto es la escuela acá rural. ¿Ya? Y de ahí fui a Pañipulli a estudiar. Estudié hasta cuarto medio. Y después me salió la oportunidad de sacar esta licencia profesional. Y me puse a trabajar acá en Pirihueco. ¿Y tú cuando hay enfermo aquí, cómo lo hacés? Cuando hay una emergencia más grave, yo me acerco a sus casas y tenemos que coordinar, ojalá, con la barcasa. Y si no coordinamos con la barcasa, lo derivamos inmediatamente a San Martín de los Andes. ¿Cuánto demoras a Argentina? Eh, 45 minutos. Ya, y acá a traerlos a Chile se demoran barcasa. No. La barcasa ya se demora una hora y media. Y ustedes no tienen precio en la barcasa, ¿no? No. Eh, lo dan dos pasadas gratis al mes. Ese es un convenio que igual lo peleamos nosotros. Ya. Por la manifestación pasada, eso conseguimos. Ya. Dos pasadas gratis al mes. Hay una madrera aquí. Sí. Ya, es una empresa, la única empresa que hay acá, parece. Es la única empresa y es la única que le da trabajo a la gente. Los trabajadores que tiene la empresa, ellos le prestan estas casas, le dan lo que es el agua, le dan la luz. Ellos tienen luz, todo el día. Sí, ellos tienen a través de una turbina. Y esta es la villa. Este es el pueblo. Todo esto como ya no tiene luz. Oye, Roberto, ¿por qué nunca te fuiste desde acá? Porque, bueno, igual le damos a su tierra. Siempre me quedo aquí, mi familia está acá, que mejore el trabajo que tengo y, no, pretendo quedarme hasta aquí hasta un buen tiempo más. Insólito el pueblo, ¿eh? Caminaba un poquito y ahí veo a Laura, nuestra amiga dirigente que está en esa casa, que es sin duda la casa de la abuela, porque ella la ayuda a bajar mercadería. Y la abuela es la más antigua habitante de acá, del lugar. Y, ¿ayudamos, no? Ya, vamos a ajustar. ¿Y si nos quedamos con una cajita? Bueno, sería. No me voy a quedar a cargar usted. Sí, por supuesto. Dase para acá. ¿Cómo nos va a sacar una latita gratis ahí? ¿Cómo está? Qué bueno conocerla. Oye, nos contaron que usted es la señora más antigua. Sí. De acá de Pirihuejo. Y este es el negocio suyo, señora. Sí, este es mi negocio. ¿Qué es lo que más vende aquí? Salmón, traigo, pecho, carne. Pero lo que pasa es que no tenemos luz todo el día. Y hace tiempo que estamos peleando con la luz. Pero usted se encuentra bien aquí, ¿o no? Sí, me encuentro bien. Voy a seguirle ayudando ahí. Me alegro que anden por acá. ¿Cómo está, don Roberto? Bien, bien. ¿Cuánto vamos de pesca? Eh, mañana si yo quiero. ¿Mañana? De adobo. Me he tomado de adobo y cómo no voy a poder llegar de adobo. No, prefiero caja por la vega, deje. Ya, nos vemos mañana entonces, ¿eh? Chao. Chao. Laura, ¿por qué tú te dicen pati? Todos los de acá de Perigüeco me dicen pati nomás. Entonces te decimos pati. Claro. No, mejor. Oye, ¿cuánta gente vive acá en...? Somos 22 familias. Aproximadamente unas 80 personas. ¿Cómo se llama esta? Esta es la vida de las fronteras. Ahí le presentamos a señora Teresa. ¿Cómo estás, señora Teresa? Bien. Bonito día, ¿cómo estás conociendo? Lindo. El joven, él trabaja allá en el terminal. Ya. ¿Qué es nochero? ¿En el puerto? Sí. ¿Y qué tenés que cuidar en la noche? Mi vida más que no. Entonces la mayoría de la gente de Perigüeco vive aquí. Pero 10 familias. 10 familias. ¿Y las otras 12? Las otras 12 están en las casas que son de maderas Perigüeco, de la empresa donde se trabaja. Ellos les pasan casa, ellos tienen luz. La empresa tiene una turbina, entonces les da la luz a ellos. ¿Y aquí no tienen luz? No, acá cada uno tiene su generador y si no, con vela. ¿Y el agua? El agua nosotros tenemos un estanque y traemos de una vertiente que tenemos y ese es el agua que nosotros traemos. No tienen agua de calidad, digamos, y no tienen luz definitivamente. No, no tenemos luz. ¿Y la pelea entonces es por todo eso? Claro. Son muchos los problemas que tenemos acá, en especial la luz que es por años que nosotros estamos exigiendo. Nosotros somos patria acá. Vivir acá en Perigüeco no es fácil. Por muchos años hemos dependido de San Martín de los Santos. Entonces nosotros no queremos, porque si nosotros somos chilenos, las autoridades deberían de considerarnos no dejarnos tan abandonados como estamos, porque nosotros las emergencias sí o sí tenemos que hacerlas a San Martín. ¿Y ahí entonces ustedes son más argentinos que chilenos? Claro, nosotros siempre tenemos que acudir allá. ¿Y por qué no nos transformamos en argentinos de una vez nomás? Es que nosotros somos chilenos, queremos el lugar donde estamos, por eso es que luchamos por lo que nosotros tenemos. Y en esta epopeya que están ustedes por lograr, van a hacer otra manifestación. Vamos a hacer otra manifestación. Esa es la que tú me dijiste que iba a ser poderosa, poderosa. Claro, justamente. ¿Participa toda la comunidad? Va toda la comunidad, hasta el más chiquitito va a la protesta. ¿Y los ancianos, tu abuelita? La abuelita, todos, todos. ¿Y no estás cansada de pelear todavía, de luchar? No, porque yo quiero sacar Perigüeco adelante. Quiero que salgamos todos arriba. Nosotros venimos acá, la última casa chilena, porque ahí está la frontera. La Argentina está 100 metros más allá. Y aquí vive Oriel López, uno de los pocos que quedan nacido y criado acá, y que vive con su mujer, la señora Elsa. Parece que es una pareja súper interesante y entretenida. ¿Cómo están? Muy bien, ¿cómo está usted? Ricardo, bien. Muy bien. Mucho gusto, Oriel López. ¿Esta es la última casa de Chile por acá, por favor? Correcto. Esa es la frontera, ¿no? Sí, ahí al frente. Ya, ¿esos son carabineros? Los carabineros son nuestros vecinos. Ya. Y después ya viene Adona. Ya. Estamos en el afán de las chichas, ¿nos acompaña? Sí, claro. ¿Y ustedes la hacen? Nosotros sí. Ah, ¿y aquí están preparando? Aquí está la maquinaria artesanal. Es a mano todo esto, porque no hay electricidad acá. Mira, yo pongo la manzana acá y con este palito... ¿Y esta manzana, ¿dónde la saca? Es de los carabineros, pero ellos le dan la manzana. Y ellos le pasan la manzana. Con vidas, sí. Claro, tal vez. Oiga. Y ahí cae abajo... ¿Y el jugo de dónde lo saca? De acá se saca, acá se prensa. Claro. Ah, se prensa eso de allá. Permiso que voy a preparar, voy a prender. ¿Uno le va pegando aquí o no? Super. ¿Ves? Esta es la prensa. ¿Es una gata? Es una gata. No, si nosotros acá siempre decimos juguito. ¿Con esto de verdad que hacen puro jugo, en un cachiche así como para...? ¿Para tumbar? ¿Eh? No, es que siempre decimos para tumbar. Para consumos nosotros. Llega su tiempo. ¿Cómo se llama este pueblo? ¿Piré hueico? Piré hueico. Piré hueico. ¿Y por qué tú le decimos pirí hueico? Eso es más fácil, se come una letra. Y bueno, el mapuche es piré hueico. Significa lugar de agua y nieve. ¿Y esto de quién era entonces? Antiguamente... ¿Los primeros habitantes aquí? Era una empresa que se llamaba Gente Grande. Era argentina. Y lo que tenía era animales. Y eso le vendieron a Walter Boivo. Y recién empezaron a explotar eso, a poner el trabajo acá. Oiga, ¿y entonces sí se empezó a poblar? Sí, se empezó con la empresa Madera. ¿Qué año sería eso? 1920, por ahí. ¿Usted se crió aquí entonces? Todo. ¿Y había colegio, había escuela? Sí, llegamos a hacer 80 niños. ¿Y cuántos habitantes tendrían? Habían como 700 trabajadores. ¿En serio? Ahora hay tres niños creo en la escuela, ¿no? Apenas 13. ¿Y de qué año estamos hablando que habían 80 niños? Estoy hablando del 68. Y la gente acá estuvo en la época que no tenía trabajo, no tenía que comer. Ya. Y iban a trabajar a la Argentina. Ya, ¿a usted le tocó eso, no? Yo me fui antes a Argentina. Yo estuve en Argentina, pero me fui antes. ¿Y a los cuántos años se fue usted a Argentina? Yo me fui a los... Después de salir del colegio, como a los 16 años. Fui a jugar a la pelota a un partido que había en San Martín. Y ahí me quedé allá. ¿Cómo fue la vida en Argentina? ¿Buena? Yo logré tener hasta una casita. ¿Y no tuvo novia? Novia, no. Por ahí se miraba, no hay... ¿Y qué? ¿Y cómo lo hacía entonces? No me ponga el abriendo por delante. Pero si ella no, ella no, todavía no existía. Estaba solo. ¿Estaba soltero? Sí, estaba solo, sí. No tenía a nadie. ¿Y no había tenido ni novia en Argentina? Imagínense cómo estaba. No, no tenía mucho uso, que digamos. ¡Ay! Esto es una anécdota muy bonita, porque... Ya. ...justo yo caí un 18 de septiembre y la pasé con su mamá en la casa. Y de repente me aparece un caballero intoxicado y él está autorizado a sacar a esa persona argentina de emergencia. Fuimos los dos a pejar. Y de vuelta, cuando volvimos, nos pegamos una tine. ¿En el camión? No, en la ambulancia. ¿En la ambulancia? Sí. Ah, no. Ahí atina por todo. ¿Sí? Claro. Y ahí fue ya amor a amor. Ah, qué buena la historia. Es una historia única. ¿Y usted nacía acá también? Soy parte de esta zona. Mi papá también venía para la Argentina y se quedó acá en esta zona. Ya. Señora Elsa, entrando en confianza, ¿usted tiene el pelo corto? Sí. ¿Cortado? Yo acostumbro a cortarme el pelo. ¿De nuevo puede ser entrometido? ¿Es por alguna... ¿Se está haciendo algún tratamiento? No, no. Es costumbre mía. Yo llevo... ¿Así se corta el pelo usted? Generalmente. ¿En serio? Sí. Me encanta tener el pelo corto. No es que la gente tenga pelo, me molesta. No. Pero es mi costumbre. Ahí le vamos a llevar chicha dulce a la comunidad cuando nos reunamos para compartir. ¿Y esa es cooperación de ustedes? Sí. ¿Para la comunidad? No sé si lo van a encontrar fome la cooperación porque es dulce. Yo lo encontro. Bueno. ¿Y ustedes participan de lo que van a hacer? Siempre se está participando. Somos parte de la comunidad. Claro. Sí, vamos a llevar materiales para manifestarnos. A mí me encanta esto. ¿Sí? No lo cambiaría por nada el mundo. A mí me encanta vivir aquí. Uno cuando es de la zona conoce su clima. No hay nada que extrañe, que a uno le incomode. Por ejemplo, construimos esta casa nosotros dos solos. Pero con maestro, digamos. No, nosotros dos solitos. Con aserradero que nos prestó un amigo. ¿Esta casa, ustedes dos solos? Sí, la levantamos. Yo conseguí una aserradera. ¿Esta tremenda casa, ustedes dos solos? Sí. Con un aserradero que un amigo nos prestó. Se construyó esta casa. ¿Y herramientas y todo eso? Ahí lo fuimos arreglando entre los dos. Yo quiero tomarle fotos aquí. Ah, qué bueno. Aquí adentro. Lo más hermoso que encuentro yo que ha pasado es la unidad, la mancomunión del pequeñísimo pueblo de Pirihueco para esta manifestación que van a hacer. Y hay una reunión, dicen que está buena parte de la comunidad aquí y esto hay que conocerlo. Hola, ¿cómo están? Buenas, buenas. Si a alguien por lo menos se le ocurre ideas para escribir en los carteles, por favor, anótenlo. Y lo más bonito nosotros nos vamos colocando. La idea sería que espapelemos abajo el puerto. Por eso, cuando escribamos nosotros las pancartas tenemos que tener clarito todos los puntos. ¿Se acuerda que nosotros habíamos dicho que la prioridad de nosotros es la luz? ¿Por qué miran a Pirihueco como en la ciudad? Si Pirihueco no es ciudad, ellos saben que es un lugar extremo. Después teníamos el teléfono. Hay que reclamar por la nueva licitación del transbordador, que eso también tiene que quedar en el cartel. Lo que hay que decir, ojalá que nosotros no pagamos, porque el camino de nosotros es el transbordador. ¿Por qué tenemos que pagar? Y lo más importante que hay aquí también es no depender de San Martín, si nosotros tenemos nuestro propio país. Años que dependemos de San Martín y ya es hora que no, pues si nosotros somos chilenos. No tenemos por qué depender de San Martín. Podríamos hacer un cartel que diga, queremos ser chilenos. ¿Querían? También, sí. Queremos ser chilenos más argentinos. La gente de Pirihueco se ha ido muchas veces de acá. Algunos volvieron, otros nunca más. Pero, extrañamente, los que están aquí, solos, aislados, votados como de la mano de Dios, del Estado, de todo, aman a su pueblo, su lugar. No se quieren ir. Segundo día en Pirihueco. Hoy día van a pasar muchas, muchas cosas en este pueblo. Dicen que aquí hay un lugar maravilloso de pesca. Y el amigo Roberto, el de la ambulancia, con la hermana Carolina, nos invitaron a pescar. Vamos a ver. Ellos dicen que son expertos. Vamos a ver. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué viene usted? ¿Usted pesca? No tengo paciencia. Ah, ya. Pero lo trajiste para ti, ¿no? Sí, pues. ¿Tú pesca? Sí. Bien. Bueno, a mí me gusta mirar. Pero la verdad es que ni cazar ni pescar. ¿Cuándo chico? Pero ya no. ¿Y tú estás estudiando? Sí, yo estoy estudiando. ¿Dónde? ¿En Panibuyo? En Santiago. ¿En Santiago? Sí. ¿En serio? Lamentablemente. ¿Por qué? Porque no me gusta. Nada. No. ¿Son pesados en Santiago? Sí. Son pesados. Son prepotentes, todos acelerados. Ya. Entonces, acá no estamos acostumbrados a eso. Yo creo que ya llevo igual cinco años de estudio allá. Ya. Y ya igual me he podido adaptar un poco al ritmo, al cambio, a la gente, a que te apreten, a que te griten, a andar apurado. ¿Y usted que recorre tanto, de que conoce tanto, qué se lleva de aquí, quizás de algo especial o algo único que aquí quizás en otros lugares no ha encontrado? Yo me llevo varias cosas. O sea, primero lo que tú decías, que la belleza y la tranquilidad aquí. Imagínate estar. ¿Este es mi trabajo? Son las ocho de la mañana. Claro. Uno de Santiago estaría saliendo a mil metros, los túneles. Lo estarían subiendo. Claro. Y este es mi trabajo. No lo paso, no es mi trabajo. Entonces, eso es lo primero, la tranquilidad que se logra acá. Y lo otro que me ha sorprendido harto es la comunidad. Es como una comunidad bastante unida. No hemos escuchado como discusiones. Yo creo que en Pirihueco tienen que darle una oportunidad a los jóvenes de que puedan vivir acá. Pero aquí la verdad es que no se ven muchas expectativas para la gente que viene, ¿no? Todos los jóvenes de Pirihueco quieren estar aquí, aman su tierra. Obviamente todos queremos, porque incluso el trabajo que tienen algunos es pesado. Igual se llegan aquí haciendo patria. No tenemos señal de teléfono, internet, nada, desconectado total. No sé si somos capaces ya, nosotros que vivimos en las ciudades, de pensar que no existe el celular, porque aquí no existe el celular. Y tampoco es una cosa que lo necesitamos. No es como que la prioridad. Pero igual ustedes como comunidad están peleando por conectividad también. Obviamente. Aunque les gusten los otros, pero... Claro. Es que si lo vemos por el otro lado, igual en caso de emergencia, de alguna, alguien que se enferme. Entonces ya necesitamos esa comunicación, digamos, de emergencia. ¿Aquí vamos a agarrar la mano izquierda? ¿Iremos a pescar o no? Vamos a buscar, ojalá la suerte nos acompaña. Y aquí vamos llegando al famoso muelle, el muelle de San Blas. ¡Qué maravilla! Esto es como el patio aquí, ¿no? No, 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 no. No, no, no. En el río estamos seguros, ¿no? Sí, en el río estamos seguros, ¿no? Vamos, vamos al río. ¿Qué hizo él los pernos? Cuidado, 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 mira. Mira miércoles, ahí está, ahí está peleando. ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Brecioso! Este es el salmón plateado. ¿Tenís fósforos ahí? Sí. ¿Y papel y algo para hacer fósforos? Sí, mira, échale lo que está en la bolsita. ¿Tu señora trabaja acá entonces, Roberto, no? Mi señora trabaja ahí en el terminal. ¿Pero ella vive ahí con tu abuelo también? Sí, mira. ¿Y tu hijo es el revoltoso? Él es el revoltoso. ¡Ah! Él es la alegría de la casa. Él es el que le volvió, digamos, el alma al cuerpo a mi hijo, después del fallecimiento de mi abuela. Su compañera de vida. Fue fortísimo. ¿Y de qué murió la abuela? Banqueacritis. ¡Ah! Fue todo tan rápido y como acá la comunicación igual no es muy buena. Mi mamá se enfermó a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde recién se iba camino a San Martín por la locomoción. Porque en ese entonces no había ambulancia. Entonces, por lo menos en eso hemos avanzado. Claro. En la ambulancia, el conductor propio ya, que trabajó de lunes a viernes, pero el fin de semana igual disponible a la hora que sea, en la noche. Oye, ¿y ella murió dónde? En Zapala. En Zapala. De San Martín, de San Martín, como a 200 kilómetros. ¿Y tuvieron que traerla para acá? Eso es lo más complicado. Es decir, mucha gente no ha hablado de eso. Y el tema económico es carísimo. Como dos millones tuvimos que, las familias, hacer algo y traer. Son dos millones de pesos. Yo me repatriando resto, así que... Es terrible eso, que la gente acá no pueda morir en su patria, en su casa. Tremendo, me parece. Pero son lesiones de vida que hay que hacerles saber a las autoridades para que mojaremos en eso. Queremos ser chilenos. Eso es como decir, tómenos en cuenta. Sí, hijo. Queremos ser chilenos. Chilenos, chilenos. Térense cuenta que existimos, que estamos aquí. ¿Tú encontrás que ustedes están haciendo patria? Sí. ¿La gente aquí? Sí. Toda la gente, toda la gente. Toda una vida haciendo patria. Y la seguiremos haciendo. Porque yo me imagino que si no hubiera nadie, se interesara en el triboico, los argentinos empezarían a correr para acá. Claro. Lentamente. Corriendo el sentimiento. Ahí va, ahí va. Lo importante, una, es que tú quieras volver. Y que tu único sueño sea realizarte profesionalmente acá. Claro. En tu pequeño pueblo. Mi proyección al futuro, ser un aporte acá, donde obviamente qué mejor, donde me crié. Yo terminé mi profesión como técnica en la enfermería. Y el otro año quiero seguir. En la enfermería universitaria. Y volver a una enfermera titulada. Claro. Y don Roberto que no se nos va de aquí nunca. Nunca, nunca. Te va a mandar, no sé por qué, en la posta. Tendré que suspirar de nuevo, no hay que ir a otra. Veníamos a conversar con el dueño del único almacén acá. ¿Cómo está acá, caballito? Muy bien, señor. La de sueldo, ¿y cuál? Ricardo, doctor. Mucho gusto. ¿Igual? Ella me dijo, con ella movimos el negocio acá. Ya. El dos. Me gusta apoyar a los viejos igual. ¿Y usted aquí se casó? No, yo soy soltera. No tengo hijos, nada, no. ¿Y por qué no encontró el príncipe? No, no, sí, tuve pareja, pero acá igual mi viejo es muy celoso, muy dominante. Ah, sí, le tenía miedo. Sí, como que me las orienta a todos, sí, lo orienta, sí. No que sea celoso. Ah, no, sí, celoso. Todo padre quiere que su hija caiga en buenas manos, no de esos gallos que... ¿Y no le gustó lo que... No, no, no le gustó. No para nada. Ella es una niña trabajadora, mujer trabajadora inteligente y que llegue un gallo a ficharla. No, pero es que eso es decisión de uno. Y usted los correteó a todos, los correteó. ¿Uno por uno? Sí. Oiga, pero ustedes llegaron cuando había una empresa acá. Sí, cuando estaban los dueños principales. ¿Y qué año sería ese? El año, yo llegué al 60 aquí. Y se puso a trabajar aquí. Cuentan que había mucha gente acá que vivía... Por parte baja, eran 250 obreros que había acá. Ese es el golpe militar que vino. Ya. Ahí la gente se migró todo adentro a Argentina. Y yo me quedé haciendo el tonto, ¿no? ¿Y por qué migraron a Argentina con el golpe? El hambre. No había nada que hacer, no había trabajo. No había matute, güey. Ya. Es que hacía el trabajo. Ya. No había trabajo. El complejo paró todo. ¿Y a la gente acá cómo las trataron? Mal, pues. Bueno, que a lo largo del país torturaron a la gente. ¿Aquí venían y torturaron a la gente acá? Claro, allá abajo en el hotel. ¿En unas ruinas que hay ahí? Allá en el hotel, allá en el puente. ¿Y usted estuvo por ahí? Los tiraban para allá, en el camión. ¿A quiénes? A toda la gente. ¿Y usted también? Claro. ¿Lo tiraron para allá? Lo venían a buscar en la noche y a la mañana no venían a buscar. Los tiraban al hotel allá y allá los daban. ¿Les daban duro? Claro, porque sí. ¿Y usted se acuerda de los lugares y todo lo que pasaba allá? Claro. ¿Y nos llevaría a ver cómo era la cosa? Claro que sí. Por aquí estará bueno, ¿no? Sí, porque no está pasando. Y aquí, cuando vino el golpe, los militares se tomaron este hotel. Claro. ¿Y cómo fue la primera vez que le pasó que lo trajeron acá? La primera vez... ¿Usted no era dirigente ni era de partido político? No, no, no. No, no, no. Y toda la gente, si la gente era trabajadora, igual como la ve ahora. Ya. Igual. Y cuando llegaron los militares, los preguntaban que a dónde están los campos militares de estrenamiento. Y ahí, ¿a dónde? Nada. ¿No había ni una cosa? Nada. Aquí, cuando llegaban el camión, por aquí, para siquiera. Ya. Llegamos. Llegaba el camión aquí, a tierra. A tierra. Los ponían afirmados, ¿sí? En el bordo de la carrocería. Con la mano en la nuca, aquí, afirmaban la cabeza. Y ahí los daban culatazos. En los riñones, qué sé yo. En estas piezas, ¿sí? Sí, en estas piezas eran subterráneos, hijo. Ya. En los subterráneos me metían a mí y a varios más. ¿Esos subterráneos serían? Esos, yo creo que esos son. Hay unas puertas por ahí. Ahora, ahora. Echemos una mirada. Aquí abajo, entonces, los metieron a usted. ¿Metían a toda la gente? Ahí, allá. Ahí los tuvieron como cuatro, cinco. ¿Y aquí los metían? Aquí los metían. A mí me tuvieron incomunicado. ¿Y ahí por qué? No sé. Me golpeaban la puerta, ya. Ya, te íbamos a venir a matar conchetuares. Ya te falta poquito, ya. Y así, porque una vez me metieron en un congelado grande que había. Pero antes, los cinco minutos, me estaban corriendo alarma hasta los ojos. También me pusieron corriente, también los testículos. En los riñones, por aquí, por el cerebro. Era duro. Todo. La parte triste es la historia. Muy triste, mi amigo. Triste, triste. Eso no se olvida jamás, ¿no? Me gusta. La verdad es que me impresiona conocer ese pasado oscuro, oculto, durísimo, ¿no? Y ahora, conversando, haciendo amigos de todas las edades, quiero mirar este presente, que se ve intenso, provocador. Un presente de lucha, de desafío. Pero también quiero saber algo de ese futuro que yo veo francamente incierto. Trabajamos en esto, los inviernos sobre esto, ahí conversamos. Sí, todas las noches. Pero empiezan en la tarde y terminan en la noche. Sí, por ahí, por las once, según como esté Moisés, también. ¿Y si no hay tele? Si no hay tele. ¿Por qué no tienen luz acá? No, en el día no podemos tener tele, por eso en la noche tratamos de ver todo, la noticia, todo. ¿Usted llegó acá o nació acá? ¿Quién la veía antemantia o ahora? Yo no me crié aquí. Ya. Me crié en Gorbea. ¿Y cómo llegó aquí después? Después mis padres se cambiaron acá, lo contrataron en la hostería. Yo venía todos los años. A ver a sus padres. Sí, pero después me vine, definitivamente me vine para acá cuando se tomó el gobierno Pinochet. Fui dirigente y los dirigentes los persiguían, los empezaron a perseguir. ¿Y se vino arrancando entonces? Sí, los patrones me tenían señaladitas. Y entonces uno de ellos mismo me dice, váyase de aquí, me dijo. O sí, no se quede aquí. ¿Y se vino con sus dos hijas para acá? Sí. ¿Y usted cuándo llegó acá? El 63. Ya. ¿Y qué anda haciendo, buscando aquí? No, yo me vine a casar para acá, me casé jovencita. Ya. Me casé a los 14 años. Mi marido tenía 17 años. ¡Oh, cabros jóvenes! ¿Y cómo se conocieron ustedes? Ella conoció a mi esposo. Ya. En primer lugar. Yo lo conocía de jovencito. De jovencito se conocieron ellos. Así que mi esposo la quería mucho a ella. Y después cuando llegamos aquí a Pirigüeco empezamos a tener una amistad como vecina. Pero amistad sincera. ¿Y se hicieron amigas y se ven todos los días? Sí, todos los días. ¿Y cuando ella no está? Nos separamos cuando ella sale para afuera o yo salgo para afuera. Pero nos avisamos. Nos avisamos de menos. ¿En serio? Sí. Estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados. Cuando ella sale para afuera por enfermedad y yo me quedo con la llave en la casa, veo a su joave, le recojo los huevitos. Esta es mi familia. A mí. Como sabemos que de aquí vamos a partir para donde lo están llamando al río. O sea, ustedes no se van a ir de aquí hasta el cementerio nomás. Hasta aquí. Hasta el cementerio nomás. Y como los dos esposos, el de ella y el mío, están sepultados ahí al río. Ya. Así que la esperanza es quedarme al lado de él. Y al lado de la amiga. Y al lado de la amiga. Parece que hay una protesta en estos días por aquí, ¿no? Sí. Sí, tenemos una protesta. ¿Y ustedes están organizando también? Sí. Todo. En conjunto. Todo. Toda la comunidad. Sí. Todo en conjunto. Yo creo que van a venir autoridades. Ya. ¿Y ustedes qué van a hacer? Tenemos que seguir adelante reclamando nomás. ¿Van a pelear? Vamos a pelear. Vamos a pelear. Nos estamos discutiendo una cosa que no es justo. Ya. Si lo que a nosotros nos falta, que nos tomen. Eso es lo que estamos peleando. Esa es la epopeya de ustedes. La gran pelea. ¿Qué necesitan ustedes realmente aquí? En primer lugar, yo por mi parte mía, si me dio, me da un par de años. Disfrutar siquiera de tener luz. De tener luz. ¿Con qué van a cooperar ustedes para la manifestación? Yo por mi parte mía, tengo seis personas que me alojaré en mi casa. Parece que son los cantantes. Sí. Y las empanadas. Ya. Nos vamos a ver allá entonces. Chao. Chao. Nos vemos. Nos vemos. Estas son fritas, pero de pino. Él nos va a decir cómo están al tiro. Ya. Hoy la empanada buena. Ya, chiquillos, aquí les traigo más. Tengo que sacarlas con la mano y las traigo. Y a esto le falta ponerle los coligües. Convenio para el combustible. Luz para todo. ¿Dónde están las placas solares? Queremos ser chilenos. ¡Espanadas, caballeros! ¡Espanadas! Grita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuántas quedaron? Cuatro. Dos de horno y dos fritas. Aquí venimos llegando a luz. Hola, hola. ¿Hay casa en esta gente? No, al ver de hecho. ¡Ah, muy bien! ¿Hay gente en esta casa? ¡Ah, no! ¡Eh, eh! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo estás? Le presento los cantares del bosque. Ven el Tumen, que nos vienen a alegrar la tarde. ¿Cómo estás, caballeros? Mucho gusto, señor. Igual, por gusto mío. Para mí también es un placer conocerle. Gracias. Aquí estamos. ¡Ah, no! Para él es un orgamo, no, para mí. Para mí es un clímax. ¿Pero eso voy a saludar entonces? Sí, mochito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? ¡Qué gusto! ¡Uy, que la mano suavecita! Hola, ¿cómo estás? ¿Y ustedes son del Tumen? Somos un conjunto folclórico. Venimos a apoyar a los chiquillos acá. Nos invitaron a los nueve. Nosotros hacemos folclor por hobby. Claro, cada uno tiene su... Cada uno tiene su trabajo. Este es Cogotero. Este es todo muy blacano. Estas trabajan carterean. Todos tienen su hobby. ¡Oh, vaya blanca de la escena! ¡Qué es la picardía campesina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí, yo! ¡Hola, tía Patti! ¡Gracias por venir! ¡Voy a decir adiós, tía Patti! ¡Qué pedida, tía Patti! ¿Vamos a acomodarse? ¿Dónde van a quedar y todo? ¿Y nos vemos? Cada uno el clavo que... Lo que ellos están haciendo ahora es poner esos troncos en el muelle para que la barcaza, la misma que llegamos nosotros ayer, no pueda atracar. Lo complicado es que este lago es el único camino que los comunica con Chile. Nadie que venga desde Chile va a poder desembarcar y los que vienen de Argentina van a tener que sencillamente devolverse. Es así de simple. ¡Hay que quitarle al muelle, pues! Se pone el sol, van a empezar a tirar los troncos al agua. Con bueyes lo están dejando allá, pero miren los troncos. Tremendos troncos. ¡Ah, mierda! Esta, güey, ya es... Ya es muy bocado. Ya es revolución. Y el camión ese, que es de ellos también, de la comunidad, va a arrastrar a algunos más grandes, tal vez. Ah, no, esto es emocionante, ¿eh? Emociona. Todo por amor a Perihueco. Ahí tenemos listos los palitos ya para que vengan transbordados mañana. Allá van a andar dando vueltas nuevas. Sí, allá van a dar vueltas nuevas, igual que la vez pasada. De alguna manera tienen que escuchar a las autoridades porque todo el tiempo es puras promesas y no pasa nada. La comunidad organizada por su sueño, su derecho, su opopeya. Pati, ¿sabes qué? Estuvo súper emocionante la tiradura de tronco. ¿Sí? Sí, sí, bonito. Y llegaba gente después de las seis con sus uniformes de trabajo y hablaban cosas medias emocionantes, de verdad. Hola. Oye, esta beta de dirigente, Pati, ¿cómo te...? ¿De dónde nace? Fue mi papá que me dijo, mucha, Pati, ¿por qué no ayudas a la comunidad? Empezó. Y yo le dije que todavía no porque como yo estaba con mis hijos en el colegio afuera y me venía solo los fines de semana. Yo le dije, mejor esperemos que esté estable acá y ahí sí, pues. ¿Y cómo llegan tus papás acá? Ellos llegaron a trabajar acá, al fondo. ¿A la empresa? A la empresa. Mi mamá, a los 14 años, ella quedó embarazada, entonces se casó a esa edad. ¿Tu mamá tenía un kiosco? Claro, ella vendía, sí. Vino, cerveza. Y con eso, porque ella quedó sola. ¿Y con eso los pudieron...? Ella nos sacó adelante con eso. ¿Cuántos años tenías tú cuando murieron tu papá? Mi papá cuando... yo tenía un año y medio. Estaba recién caminando. ¿Y tú qué haces de chiquitita? ¿Yo de chiquitita? ¿Trabajar? Siempre, toda mi vida. Para poder sacarnos de estudio, mi mamá nos tuvo que internar. ¿Los seis se quedaban internados? Sí, los seis. ¿Pero por lo menos estaban juntos los hermanos? Pero la llorábamos todo el año. ¿En serio? No, nosotros sufrimos los seis hermanos. Mi mamá sufrió mucho. Por eso, ella es dura de carácter, pero la vida la hizo dura. ¿Y ahí después del internado, qué hiciste tú? Yo cuando salí internado, después yo estuve trabajando con mi mamá. Siempre trabajaba. Yo cuando empecé a trabajar acá, empecé de botera. ¿Cómo de botera? Salía con los turistas y salía a pescar y... ¿Y remaba? Remaba mi tarrito aquí entre medio de las piernas y vamos sacando pescado y los otros con tremendas callas no sacaban nada. ¿Tenés más ajo? Hay que picar más, ¿o no? Sí, porque aquí le vamos a colocar bastante. Oye, y sumando y restando, ¿tú encuentras que has sido feliz? Yo en este momento me considero muy feliz porque tengo mis hijos, mi familia, mi marido, gracias a Dios, que estamos bien. ¿Qué más puedo pedir? No se quiere más. Sí, claro. ¿Cómo estamos para mañana? Bien, mañana súper preparada. Mañana el fin de un pequeño sueño. Claro, nosotros a todos años estamos luchando por eso. Ya, ¿qué vamos a hacer ahora? Llegaron tus amigos músicos. Ahora nos vamos a hacer una disqueada y después tenemos que terminar bailando. A lanzar esta copa, amigo yobe de Leyton, venir a visitar a los amigos de Pirigüejo. ¿Qué le faltó el muertito? ¡Salud! Tercer día en Pirigüejo y también el día final. El día que ellos completan su gran desafío para empezar, creo yo, su humilde pero también importante, ansiada, esa epopeya tan buscada. Ellos exigen, luchan, quieren comunicarse con su país, quieren tener su camino. Ellos quieren más que nada ser chileno. Vamos poniendo la bandera argentina, porque los hermanos argentinos los ayudan harto a nosotros aquí, porque la autoridad chilena no tenemos ningún apoyo. ¿Eso lo van a dejar como instalado allá? Estarán volcán más abajo, a media hasta, son de protesta. Oye, la van a dejar amarradita con pinta o con el mismo elástico. ¡Suscríbete al canal! Hay un cartel maravilloso que dice, queremos ser chilenos. Ellos quieren que Chile se ensanche. Quieren ser chilenos. Viva Chile, viva Chile, viva Chile, que sí que no quiera vida. Viva la flor del copihue, que sí que no quiera vida. Ellos están en un momento que pueden cortar este país, la comunidad. Por voluntad propia, cortan el país. No, a la misma hora de siempre, a las dos y media. Sí. Sí, hay que esperar, no? Hay que estar pendiente, no más de repente no llegas. No hay ninguna conexión. Ni teléfono, ni internet, ni nada con Chile. La única conexión, ellos decidieron cortarla a toda la comunidad, en pleno. Y es bueno, ustedes ven una maravilla. Se acerca carabineros, los saludan, los ayudan, los marinas. Bellísimo, emocionante, la verdad. Yo vi la carta con los demás, así que ya no... Ah, ya, entonces queremos al intendente acá. Ya. Queremos la presencia del intendente acá. No queremos a la gobernadora. Ya. El intendente, él vino a hacer un plan pirigüeico y queremos que venga a dar la cara. Sí, algo cierto de pirigüeico, yo escuché, ya. Ya. Y esos plazos no se han cumplido, eso entiendo. Claro, no se han cumplido. La situación es no dejar, regalar la gobernadora hasta que llegue el intendente. Hasta que llegue el intendente. Lo queremos a él. Perfecto. ¿Podemos haber hecho un ensayito? Lo tenemos medio escondido por allá. Pero lo tenemos. ¡Vamos a Marquillita! ¡Allá vamos a Marquillita! ¡Vamos a Marquillita! ¡Vamos a Marquillita! Estamos luchando algo justo, no injusto. Por eso estamos aquí. Y ahí la barcaza viene llegando. Pobres turistas, pobre gente, pero tiene que hacerlo. No, maravilloso. Es algo que estamos peleando y estamos todos unidos, que es lo más importante. Aquí no quedó nadie en la casa, todos estamos acá. Todos estamos peleando por lo mismo. Y todo tranquilo, que deberían hacerse, todas las manifestaciones deberían ser así, como se hacen en Pirigüeico. A ver, chiquillos, por favor, pongan atención un ratito. Me acaban de avisar que el intendente no va a venir, según problemas, entre comillas, familiares. Lo mínimo que se pide aquí es que él venga a dar la cara. Por años hemos tenido muchos problemas, los cuales hemos manifestado en muchas ocasiones. Hemos sido escuchados en parte, porque no lo negamos. Tuvimos la ambulancia, tuvimos la feria. Pero en poco tiempo volvemos a ser olvidados. Se nos prometió placas solares y todavía las estamos esperando. Necesitamos que el gobierno establezca un convenio con San Martín de los Andes para poder trasladar el combustible. En especial en temporadas de verano, donde el flujo de personas aumenta a tal nivel que incluso los habitantes de nuestro pueblo no pueden regresar a sus casas. Amamos nuestra tierra y amamos a Pirigüeico. Entonces nos preguntamos, ¿por qué siempre terminamos dependiendo de San Martín de los Andes y de Argentina? Es acaso que no somos iguales para el golpe de Estado. En esa hostería fueron muchas personas que estuvieron maltratadas ahí, en el subterráneo. Las casas que habían de nuestros papás, de nuestros antiguos abuelos, fueron todas quemadas por los milicos. Se maltrató a la gente. La historia de Tirigüeico se tiene que conocer algún día. Se pararon al macho. Les salió precioso, emotivo, pero no tuvieron ninguna respuesta, parece. No, si ya no pudieron desembarcar, así que ya no tenés que irnos. Qué maravilla esta manera de ejercer sus derechos. Qué bueno haber estado aquí, en este lugar, en este momento. Es una fiesta, es una fiesta de amor, de chilenidad. Son héroes, héroes olvidados. Están haciendo, realizando su hazaña. Los admiro. Se tiene que ensarchar Chile gracias a esto. Mostrando esto, cooperamos con ellos, con todo. Me siento orgulloso, de verdad, de lo que estamos haciendo. Mostrar Tirigüeico, haber vivido aquí. Un pueblito donde las relaciones entre ellos nos dimos cuenta. Acá son tremendamente gentiles, amables. Son hospitalarios a morir. Y viven acá, lejos. Los hemos abandonado. Ellos saben eso y están luchando por ser chilenos. La verdad es que fue una de las cosas más emocionantes que he vivido en todos los días. Esa ceremonia, esa confluencia de energía positiva, de amor, de ganas de recuperar su país, de que los miremos. Me siento orgulloso de haberlos conocido, mucho más que de cualquier otra cosa. Me siento orgulloso de la gente de Pirigüeico. Me siento orgulloso de la gente de Pirigüeico.